Hola a todos, me llamo Neus, vivo en Valencia, tengo 29 años y bueno, soy diplomada en turismo y estoy acabando el grado en educación primaria. Ahora, pienso que viajar al extranjero es una oportunidad que se debe aprovechar, es la mejor manera de perfeccionar un idioma y además se aprende muchísimas cosas, se aprende sobre otra cultura distinta, maneras de hacer diferentes y bueno, además se conoce a gente, seguramente los estudiantes harán muchos amigos y probablemente sean sus amigos durante muchos años, como me pasó a mí cuando fui, cuando era más jovencita y bueno, básicamente como monitora espero que los alumnos sepan que estoy ahí para lo que me necesiten y que disfruten mucho del viaje.